Lo primero que yo creo que Sánchez se ve, se ve y se siente perdedor. Y sobre todo porque tiene claro que al marchar o al tener tan clara la decisión de Yolanda Díaz a liderar lo que se supone la nueva izquierda, la izquierda remodelada, de lo que es la izquierda, yo creo que más izquierda de lo que ya existe, es difícil porque hemos visto la política que se está aplicando y que se está administrando en España. Y vamos, que al lado de estos tíos Felipe González era un liberal peligroso. Absolutamente, progresista pero vamos. Y en el caso este como él se ve, pues él está haciendo su marchamo internacional político de relaciones públicas porque es lo que le interesa a él de cara a un futuro próximo a partir de las próximas navidades del 2023. Y lo que no me extraña nada es que entre Alimaña se devoren. La respuesta de Yone Belarra y de Podemos con Yolanda Díaz pues era obvia. Es decir, desmarcar directamente del juego de cartas entre varios trileros en los que se juegan el pescado del próximo año y de sus envolumentos, pues normal que se devoren entre ellos. Nada sorprende, pero tampoco sorprende y yo creo que así que mejor que se descarte la gente que realmente hasta ahora ha estado gobernando desde el punto de vista comunista absolutamente más térrimo en España porque nos quitamos lastre. Es decir, nos quitamos gente que sin ningún tipo de preparación ha podido acceder mediante un referéndum popular y porque así ha sido elegido democráticamente en las urnas que de gente como la que forma los partidos, dicen que son democráticos, los partidos comunistas que forman el gobierno Frankenstein de Sánchez, pues no han tenido ningún tipo de minimiramiento ni trayectoria a la hora de implementar cosas y hasta la hora, y hasta ahora, fíjate, fíjate y rico, de reaccionar ante problemas tan graves y manifestos que vivimos a día de hoy en la justicia o en la economía o mismamente en las pensiones, es decir, una serie que no han tenido absolutamente ningún tipo de miramiento. Con lo cual, yo entiendo que es una situación que se veía venir, no desde muy lejos, pero sí que se veía o se atisbaba que entre ellos se pudieran devorar. Y Yolanda Díaz, yo creo que eso de baño de multitud, como decía en el Magariño, bueno, pues normalmente siempre los medios de comunicación que son tendentes a dar la razón a los gobiernos de izquierda, siempre tratan de magnificar, lógicamente, el número de asistentes y demás. Creo que va a aglutinar, desde luego, una serie de votos que le va a ir bastante peor al PSOE por las circunstancias y porque ha conseguido el juntar a muchos de los que también son asquerosamente burosos, como dice usted, sabes que han estado literalmente en la picota gobernando España, pero descarta a otros, a otras alimañas, es decir, que entre ellos se devoran.